Santillano de París Para que la gente baile contigo plan 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 Santillano de París 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 ¡Ven la Guarachan! Martiano de París, ven a Guarachán 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 ¡Gracias! 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 Antiano del Padre Ven a Guaracha Para que goce Un pueblo bueno Para que goce la puerta Antiano del Padre Ven a Guaracha Con un tronco le piste a gozar Con su ritmo que está sabroso Antiano del Padre Ven a Guaracha Ven y ven y ven Ven y ven Que la luna se está llamando Antiano del Padre Ven a Guaracha Para que goce Un pueblo bueno Para que goce la puerta Antiano del Padre Ven a Guaracha Antiano del Padre Ven a Guaracha Antiano del Padre Ven a Guaracha Antiano del Padre Antiano del Padre Ven y ven a Guaracha Antiano del Padre Ven y ven y ven ¡Gracias! ¡Gracias!